Hola, ¿qué tal? Qué bueno que me acompañan una vez más en otro de estos videos. Y en esta ocasión quiero abordar un tema del que casi no se habla. ¿Cuál es exactamente el rol de un productor en una película, en una serie, en un videojuego o en cualquier otro fenómeno del entretenimiento del cual requiere cierta elaboración a partir de una premisa, de un guión y demás? Y bien, quisiera comenzar definiendo qué es un productor. Un productor es un creativo, es una persona que tiene ideas y que tiene mucha imaginación para poder crear dichos productos, como los que mencionaba hace un momento. Hay una idea errónea que está alrededor de lo que hace un productor y es que se piensa que únicamente es la persona que aporta los recursos o que es aquella persona que consigue los recursos para que se pueda llevar a cabo una producción. Y no necesariamente es así. Es una persona que tiene una visión muy clara de cómo se imagina que podría materializarse dicha idea y por lo tanto, pues, es, por sobre todas las cosas, decía, un creativo. Para poder explicar este caso, quisiera tomar el ejemplo de Jerry Bruckheimer. Probablemente su nombre no les suene a la primera, pero estoy seguro que ahorita que empiece yo a mencionar algunas de sus obras, seguramente lo reconocerán. Jerry Bruckheimer es el productor de series famosísimas como CSI, esta serie de hace muchos años que se dedicaba a abordar capítulo a capítulo los casos de investigadores forenses y que iban descubriendo asesinatos o algunos crímenes a lo largo de toda la secuencia. Otra obra de Bruckheimer es Piratas del Caribe, una obra que no necesita ninguna explicación. Y podría poner una más, Proyecto Géminis, la última película de Will Smith donde él se ve a sí mismo como un individuo mucho más joven producto de un experimento de clonación. Y bueno, si tomamos estos tres ejemplos para explicar lo que hace y no hace un productor, pues podría decir que, ante todo, Bruckheimer lo que planteó con Piratas del Caribe fue la posibilidad de que existiera una serie de películas que hablaran de las aventuras de un pirata que, pues no, pero precisamente es la figura del temerario corsario o pirata, sino que él lo imaginaba bajo una lógica mucho más de género aventura. Incluso el género es planteado por el productor, que es quien, ya decía, plantea la primera idea. Entonces él imagina una obra que pudiese ser para toda la familia, que habla de las aventuras de este protagonista, y pues claro, lo pensó como un producto de entretenimiento. Como ustedes saben, Piratas del Caribe es una parte del parque de diversiones que se encuentra en Disney. Y claro, a él se le ocurrió que, en tanto ya era muy socorrido por muchos visitantes del parque, pues qué pasaría si eso lo llevara a la pantalla. Entonces, lo que hizo primero fue plantear la idea, se los plantea a ejecutivos de Disney, que quienes al final del día ponen el dinero, los recursos, los estudios, pues bueno, dan el visto bueno para la película. Entonces, una vez que ya dio la idea y que ésta puede parecer muy viable hacia ciertos ejecutivos, ahora el trabajo del productor es conseguir a todo el equipo, a toda la gente que lo acompañen en la primera etapa, que es la primera visualización. Y de lo que se trata en esta parte, es poder tener muy claro una primera bajada visual del proyecto. Y para ello, bueno, recurre a diseñadores de concepto, concept designers, que son quienes a través de la primera idea logran bajar las primeras visualizaciones de la obra y poder materializar eventualmente, pues, cómo son los personajes, cómo se imaginan el universo, más épico, más dramático, más de terror, una mezcla. Y con esto, bueno, es que se tiene una primera vista de la película. Una vez que el productor está satisfecho con la visualización de lo que será la película después, es que entonces se da la tarea de conseguir a todo el staff, a todo el crew de producción. Y de ahí, bueno, pues contratarán a un diseñador de producción, contratarán a un... que éste a su vez contratará a un director visual, que a su vez contratará a vestuaristas, maquillistas y demás. Pero, como pueden ver, nada camina si no se tiene muy clara la premisa que plantea el productor y la primera visualización que plantea el concept designer. Y bien, a partir de ahí, el productor es el encargado de coordinar para que todo se lleve a cabo. Y para ello es que puede tener, incluso dependiendo del tamaño de la producción, pero es que puede tener a su cargo productores ejecutivos o productores de línea. Y explico a continuación qué hace cada uno. Como bien dije, el productor general es el encargado del barco, no es el capitán del barco. Pero es verdad que también requiere a un almirante, digamos, siguiendo la analogía de la navegación. Este almirante será su productor ejecutivo, que como su nombre lo dice, es la persona que ejecuta. Es quien, por ejemplo, se puede hacer cargo de la nómina, de la coordinación de los llamados, de hacer que las cosas vayan fluyendo a lo largo de la producción. Ahora bien, el productor de línea. Bueno, esta es una persona un poquito más operativa. Es decir, no se dedica a las cuestiones tan administrativas, sino que es quien se pelea en el set para ver que las cosas estén perfectamente alineadas, que todo vaya de acuerdo a la bitácora, etcétera, etcétera. Entonces, ahí puede llegar a tener una producción tres tipos de productores simultáneamente. Uno como cabeza del barco, otro como el administrador, y el tercero como un operativo que, ya digo, ve las cosas a nivel cancha. Ahora, como comenté en un momento, el productor es quien, desde un inicio, tiene una visión muy clara del producto. Y quisiera poner ahora otro ejemplo. Quienes hayan sido asiduos seguidores de la serie CSI que comentaba, recordarán que había ciertas secuencias cuando, por ejemplo, el equipo forense, no sé, estaba investigando a lo mejor una herida de bala o cómo es que trataba de explicarse, cómo es que sucedió esto. El espectador en la serie podía ver, por ejemplo, animaciones muy complejas, animaciones muy bien elaboradas, muy bien producidas, desde luego con CGI y mucha tecnología, en donde tal vez se podía ver cómo la bala entraba, no sé, en el corazón y cómo hacía que estallaran ciertas vísceras y se veía incluso en cámara lenta o con una animación muy compleja cómo se hace una fractura, qué sé yo. Estas secuencias son producto de la visión del productor. Es decir, quiero abundar en esta parte. El productor en tanto creativo imagina cosas, pero también es verdad que no puede solamente platicárselas al director, que también será contratado para la producción, sino que deberá también estar seguro de que ha transmitido por completo cómo se imagina las cosas. Es decir, en este mi ejemplo del equipo forense, Brookheimer tuvo que haber planteado cómo imaginaba la serie. Es muy probable que él haya pedido ese grado de especificidad en la reproducción de las heridas o de toda la lógica forense para tratar de exacerbar esa parte y, bueno, ir por una audiencia a quienes les interesa mucho ese tipo de géneros. Por tanto, la visión que tiene el productor tiene que lograr bajarse hasta el producto, hasta la obra. Ahora bien, creo que por lógica existe una línea muy clara entre lo que hace el productor y el director. En esta serie de videos vamos a abordar qué hace cada uno con muchos ejemplos, pero quiero abordar ahorita el tema del director para que no quede al aire la explicación. El director es quien al final del día hace su realización basada en lo siguiente, en los recursos que se le otorguen y en la visión que tiene el productor. Hay productores que no necesariamente son directores, es decir, que no tienen tal vez la formación o la sensibilidad artística visual para elaborar cierto producto, incluso su propio producto, y es entonces que contratan a un director para que sea quien haga la realización. Por lo tanto, pues el productor es quien toma la batuta del proyecto, contrata a un director que pues presta sus ojos, su sensibilidad para dicha materialización. Por tanto, el director no toma decisiones creativas, no toma decisiones ejecutivas, ni por supuesto de a dónde va el proyecto, sino simplemente materializa las cosas y lo hacen, en la mayoría de los casos, por supuesto, de una manera increíble. Entonces, un productor es el responsable de la primera bajada visual que hará que la obra funcione, es el que hará que esas explosiones o esas texturas, esa verosimilitud o lo épico de cierta obra llegue a una pantalla, es responsabilidad absoluta del productor. En muchas ocasiones habrán ustedes notado que hay ciertas películas o ciertas obras pues que lucen, digamos, de bajo presupuesto, y eso es donde se plantea que falló la producción, es decir, tal vez el productor tenía una gran idea y quiso materializarla, pero pues a lo mejor no tuvo o al equipo ideal o los recursos adecuados y demás. Y es que también existe la posibilidad de que un productor se pueda involucrar en la parte económica. Por ejemplo, no siempre el productor es un millonario, o sea, los productores no siempre son los que ponen el dinero. Bueno, existen productores millonarios o existen incluso directores que se han pasado a el rol de producción pues porque aprendieron, porque les interesa, porque se quieren hacer cargo del proyecto, pero ni siempre son magnates los que aportan todos los recursos y por tanto son productores, pero tampoco significa que no puedas contratar a un productor. Los productores también pueden ser parte de un equipo creativo y pues claro, se les contrata porque pues dada su experiencia, ¿quién se quiere plantear ese caso en alguna obra? Entonces, la responsabilidad que tiene un productor en una obra, decía yo al inicio, incluso en alguna serie o en algún videojuego, es absoluta. La manera como el producto se ve en su hechura, en su calidad visual, en la riqueza que puede aportar en muchas cuestiones, ya digo visuales, es obra del productor, son los alcances que llegó a tener la misma, la producción. Por tanto, como pueden intuir, esa responsabilidad de la que hablaba es altísima en el caso de un productor. Por eso, en las premiaciones, llamémosle Oscar, el premio Oscar, quien recibe el premio a mejor película es el productor, no el director. El director tiene una categoría aparte, que se le premia su manera, su lenguaje visual, la manera que tiene de hablarnos con imágenes, su sensibilidad, todo eso se le premia en su categoría. Pero al productor se le premia por la obra, por la película, por eso es que gana esa categoría. Esa categoría. Existen, para terminar les diría, que existen también muchos casos en donde hay actores que, dada la duración del producto, del proyecto, de la obra, de la serie, de la película, pasan a tomar roles de productores ejecutivos. Es decir, comienzan a involucrarse cada vez más, ya decía yo, porque les gusta o porque finalmente aprenden o les interesa o hay un genuino interés económico de ganar dinero con la obra y es que se la van rolando. Viene a mi mente el ejemplo de la serie de Netflix House of Cards. Esta serie, por ejemplo, comenzó siendo producida y dirigida por David Fincher, por el director David Fincher. Con el paso de las temporadas, Kevin Spacey comienza a tener un rol más importante en la producción y empieza siendo un productor ejecutivo, por ahí de la 2, la 3 y después prácticamente toma el control junto con Robin Wright, que es la protagonista también de la obra, quien hace de Claire Underwood y ambos empiezan a producir ejecutivamente la obra. Ahora, incluso con el paso del tiempo, ella toma muchos más roles y por ahí llegó a dirigir algunos episodios. Es decir, esto es tan amplio como se requiera, ¿no? No hay una regla específica que diga que no pueda brincar uno del otro lado. O incluso, por ejemplo, el caso puntual de Tom Cruise, que incluso pues le entienden, les gusta, son emprendedores y brincan de ser simplemente la estrella de la obra a convertirse en productores en un inicio, productores ejecutivos, hasta llegar a fundar sus propias productoras y con ello comenzar a financiar prácticamente toda la obra y pues ya hacen lo que quieren. Es decir, creo que lo podemos notar con lo que históricamente ha sido la franquicia de Misión Imposible. O sea, prácticamente Tom Cruise toma las decisiones de todo tipo, creativas, del alcance, todas las decisiones, porque ya él es el productor. Lo único que todavía no ha, en lo que no ha brincado, es en convertirse en el director de las películas. Es decir, ha estado desde Brian De Palma, John Woo, quién más ha estado, J.J. Abrams, entre otros, que de hecho ya con Abrams ha hecho prácticamente las últimas. Entonces, como pueden ver, el rol del productor no es únicamente poner la lana, sino involucrarse en esta parte. Como nota final, amigos, quisiera comentar la importancia que tiene un concept designer para con un productor. Como comenté en un inicio, el concept designer, quien por cierto es el perfil que nosotros formamos aquí en la escuela, es esa persona que acompaña en los primeros momentos del pitch, de la obra, al productor, porque es a quien le cuenta las ideas, a quien le cuenta la premisa, y es el concept designer el encargado de hacer las primeras visualizaciones. Por eso es tan importante el rol de un concept designer en estos días, porque, pues no sé, en México hay cada vez más productores haciendo cada vez más cosas, dado el boom que está teniendo, por supuesto, la lógica de los contenidos, y, pues cada vez están recurriendo más a un perfil de un especialista en diseño de entretenimiento, que es el concept designer, capaz de bajar esas premisas a ideas iniciales y acompañar, incluso, en muchas ocasiones, acompañar a los productores a ciertos pitches, ¿no? Y, bueno, creo que es importante conocer cuáles son los roles, específicamente, de todos los miembros de una producción, pues para saber eventualmente cómo funcionan. A lo largo de varios capítulos iremos hablando de más miembros de estos equipos, porque, ya digo, creo que es muy importante saber dónde estamos parados para poder aspirar a saber a dónde vamos. Chao.